¡Ana! ¡Papá que ya habéis terminado! ¡Hala montada! ¡Yo soy de Hala montada! ¡Ahora se vuelve! ¡Que te quedes Hala montada! ¡Bine! ¡Dar primaria! ¡Era de que era mi única! ¡Eee! ¡Stew! ¡Esta versión no me la sé muy muy! ¡Aha! 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 ¡Aha ya! ¡Bine! ¡Buena, esta tremendo sin lastez! ¡Aha! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Aha! ¡Uuuh! ¡Bine! ¡Que río! ¡Susia! ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Uhu! ¡Uhu! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uhh!